Hola, soy Marima Román y para mí es un placer poder colaborar con este EDUSO Day 2019. Además, el tema que me han pedido contestar las preguntas es un tema que a mí me llama mucho. Es decir, yo soy graduada en Educación Social, pero he hecho un doctorado en Tecnología Educativa. Entonces, el tema que me planteáis para mí es un tema muy apasionante y que sigue siendo una preocupación, sigue siendo motivo de aprendizaje y motivo de investigación también. Yo empecé a difundir mi trabajo en torno a la educación social en las redes sociales porque entendí enseguida o vi la posibilidad de aumentar mis momentos, mis experiencias de aprendizaje. Para mí, la red se convirtió en un nuevo espacio con el que compartir reflexiones, debatir y pensar, reflexionar y, en definitiva, intentar crear conocimiento también en torno a la profesión de la educación social. Otros colectivos, por ejemplo, docentes, maestros en el ámbito de la educación formal ya lo llevaban haciendo hace tiempo, pero es verdad que en el ámbito de la educación social había una especie de vacío. Era difícil encontrar personas que entendiesen la potencialidad de este espacio virtual como espacio de reflexión, de debate, como digo, de aprendizaje en definitiva. Sí que creo que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar mucho a la profesión de la educación social. El debate de tecnofóbicos, tecnofílicos y demás, pues me parece a día de hoy un debate absolutamente obsoleto porque las tecnologías están aquí, cada vez avanzan mucho más rápido, están aquí para quedarse. En definitiva, se convierten, ya no hay, es parte de nuestra vida, de nuestra rutina y es parte muchas veces incluso de nuestro propio ser. Cuestiones que aportan la educación social, creo que además puede ser una herramienta de participación, puede ser una herramienta de empoderamiento para la propia profesión, puede ser una herramienta, como digo, real de aprendizaje y como vemos, pues una herramienta también motivacional para llegar donde muchas veces no podemos llegar con nuestras intervenciones, digamos, más ordinarias. Sí que es cierto que hay un aspecto y eso tiene que ver casi más con el deseo, que es la cuarta pregunta que me lanzáis. Creo que de alguna manera y en algunos momentos estamos haciendo unas cuestiones profesionales que nos dedicamos a la educación o al ámbito de lo social, una especie de dejación de funciones. ¿Por qué? Porque creo que hay debates previos que no se están realizando y creo además que no nos podemos conformar un poco con esas intervenciones socioeducativas que se refieren solamente a los aspectos, digamos, a las cuestiones peligrosas o a las cuestiones problemáticas o que pueden ser problemáticas del uso de las tecnologías hoy en día. Es decir, no nos podemos volver a ser los profesionales que se encargan de eso, de lo problemático. Hay una labor importantísima previa de reflexión. Hay una labor importantísima de pensar las tecnologías desde una parte ética que además a día de hoy en otros países sí que están haciendo esa reflexión. Creo que se nos olvidan conceptos pasados y que ahora parece que no están de moda porque en el tema de la tecnología educativa nos movemos mucho igual por modas y cada vez que sea una nueva herramienta o cada vez que sale un nuevo enfoque metodológico, etc. Pero hay cuestiones como, por ejemplo, la brecha digital que seguimos sin solucionar. Y ya no hablo de esa brecha digital que se refiere al acceso, sino que hablo de esa brecha digital que supone temas de uso y además de un buen uso de las tecnologías. Creo que siguen teniendo mucho potencial y, como digo, y me repito y lo remarco mucho, y como digo, para nosotros como profesionales del ámbito de lo social debería de ser como una especie de prioridad. Es decir, ¿qué estamos haciendo o qué nos estamos dejando hacer? Muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la reflexión crítica en torno al uso de las tecnologías, en torno a la potencialidad de las tecnologías? Pongo un ejemplo, en algunas universidades de China o de Corea del Sur, en aquellas carreras evidentemente técnicas, podríamos hablar de ingeniería, telecomunicaciones, aquellas carreras un poco que desarrollan lo que es las tecnologías, están incorporando docentes profesionales del ámbito de la tecnología de la educación y del humanismo, propiamente dicho, porque hay cuestiones éticas y morales muy importantes a la hora de la toma de decisiones, a la hora del desarrollo de muchas de las tecnologías. Quizá eso se nos queda un poco grande, pero desde luego es un reto para nosotros. Es decir, tenemos que seguir trabajando por crear espacios de intervención socioeducativa, digamos en el mundo virtual, porque el mundo virtual muchas veces no es algo opcional. Sí que es opcional el poder usar una herramienta u otra herramienta, ¿por qué? Pues porque detrás tiene que haber una reflexión crítica en torno a qué es lo que uso o no uso, pero no es algo opcional, porque el mundo virtual ya es muy difícil separarlo, digamos, del mundo analógico y cada vez va a ir a más. Y realmente no podremos ser de alguna manera libres en este espacio, no sé si la palabra libertad es un poco fuerte, si no tenemos esa parte educativa de reflexión crítica en torno a las tecnologías. Las herramientas cambiarán y van a ir cambiando y, como digo, muchas se mueven por modas, las herramientas cambiarán, pero lo que no debería de cambiar es nuestro enfoque crítico, nuestro enfoque educativo en torno al uso de la red o de las herramientas o aplicaciones. Dentro de la asignatura de TIC para la educación social, uno de los acentos que ponemos suele ser en el concepto de ciudadanía digital. Hay un trabajo muy interesante de Choi que tiene incluso un cuestionario que evalúa cuál es el nivel de ciudadanía digital que puede tener una persona. Pues hay que tener en cuenta que en esa cuestionaria se viven distintas áreas. Una de las áreas es la participación en la red, la participación política en la red y otra es esa perspectiva ética y crítica en torno al uso de las tecnologías. Y quizás no sea un profesional del ámbito de lo social o un profesional de la participación comunitaria o del desarrollo comunitario, las personas que han desarrollado ese instrumento. Pero ahí, en esa reflexión, yo creo que es uno de los retos de nuestra profesión. Es decir, tenemos que formarnos para ser capaces de disminuir esa brecha digital a la que hacía referencia hace un momento. No podemos quedarnos con que solamente, que es importante, con el tema de utilizar las redes para una cuestión de promoción de la profesión, que también está muy bien, o de marketing podríamos llevarlo de la profesión, o solamente un poco de manera superficial, digamos. Yo creo que es necesario retomar otra vez la necesidad de profundizar en torno a las redes sociales sobre todo, en torno al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque digamos que sí es uno de los riesgos que tiene la red, y de hecho es algo que está muy en boga, que es el tema de la superficialidad de los debates o la superficialidad con la que accedemos a la información, con poco calado, muy rápida, etc. Si no conseguimos tomar las riendas, digamos, de ese espacio virtual, pues yo creo que aquí habrá poco que hacer y nos dejaremos llevar un poco por las modas, las olas, y estaremos, como decía al principio, haciendo una dejación de responsabilidades. Creo que es un vídeo un poco extenso, no quiero alargarme más, y espero que algunas de las cuestiones que he planteado den para mucho debate. Muchas gracias por contar conmigo y espero que estéis pasando un buen día de celebración en el Día de la Educación Social.